Bueno, muy buenos días, tardes o noches chicos, mi nombre es José Sánchez Cruz, soy estudiante de medicina, miembro de la SOSEMUR y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que vendría a ser shock, vamos a tocar ciertos aspectos importantes en cuanto a esto Para comenzar vamos a hablar de la definición El shock va a ser un estado, un síndrome en el cual va a existir o va a dar lugar a una perfusión inadecuada a los tejidos ¿Qué quiere decir? Que no va a llevar la cantidad de sangre adecuada a estos tejidos lo que va a producir que no haya oxígeno y nutrientes suficientes para las demandas metabólicas de los tejidos ¿Qué quiere decir todo esto? Que a nuestros tejidos requieren una cantidad mínima de oxígeno y nutrientes para poder funcionar de manera óptima En el estado de shock esto no va a ser así, no va a llegar lo suficiente por lo tanto va a haber una perfusión inadecuada Epidemiológicamente la morbilidad del shock va a estar entre el 40 y el 80% Esto va a depender del estadio en el que se encuentre el paciente al momento que recibe la atención médica Por otro lado tenemos que el shock cardiogénico va a ser el más frecuente en un 60% seguido por el hipovolémico con un 15% y finalmente un obstructivo por 4% teniendo o perteneciendo el porcentaje faltante a lo que vendría a ser el shock distributivo Ya hablando de justamente estos tipos de shock vamos a revisar la clasificación y la etiología de lo que vendría a ser el shock Vamos a tener 4, 4 tipos distintos de shock El distributivo, el cardiogénico, el hipovolémico y el obstructivo El shock de tipo distributivo se separa en varias pero usualmente lo suelen agrupar en séptico y no séptico El séptico, obviamente producto de un proceso infeccioso generalizado en el paciente ya sea por bacterias gran positivas, gran negativas, hongos, virus, parásitos o micobacterio Mientras que el no séptico se clasifica por causas inflamatorias sistémicas por causas neurogénicas o por causas anafilácticas Luego tenemos el shock cardiogénico que se divide a su vez en 3 en causas cardiomiopáticas como vendría a ser el infarto agudo miocardio que es la causa más común de un shock cardiogénico una camiocarditis o incluso un infarto severo del ventrículo derecho entre otras como está la insuficiencia cardíaca grave En causas arritmogénicas tenemos la taquicardia y bradicardia y en causas mecánicas tenemos lo que son las insuficiencias y estenosis valvulares y las roturas valvulares Aquí el shock cardiogénico como les comentaba lo más importante es la etiología de infarto agudo miocardio que es la causa más frecuente de este tipo de shock Luego tenemos el shock hipovolémico que bueno el más común es de tipo hemorrágico ya sea por un trauma o ya sea por pérdidas gastrointestinales una hemorragia gastrointestinal alta o una hemorragia gastrointestinal baja Y tenemos las causas no hemorrágicas que están las pérdidas gastrointestinales por pérdidas gastrointestinales nos referimos a vómitos o diarrea en el paciente también está por pérdidas por la piel lo cual conlleva a un estado de deshidratación severa al paciente e incluso el paciente es quemados también puede producir un shock hipovolémico Y la cuarta clasificación de lo que vendría a ser el shock tenemos de causa obstructiva De causa obstructiva tenemos por causas vasculares pulmonares como vendría a ser la hipertensión pulmonar grave una embolia pulmonar, una embolia venosa severa o por causas mecánicas como un neumotoras o hemotoras a tensión y un taponamiento cardíaco De estas causas las más comunes o las más frecuentes son la embolia pulmonar, el neumotoras a tensión y el taponamiento cardíaco como causantes de un shock obstructivo Ahora vamos a continuar describiendo lo que vendría a ser un poco la fisiopatología del shock Sabemos que son cuatro tipos de shock Muchos de estos van a tener diferentes causas fisiopatológicas pero si entendemos la fisiología vamos a entender que alteraciones a cada cierto nivel nos causa cada tipo de shock Por ejemplo Vamos a comenzar hablando de lo que vendría a ser la perfusión Esta perfusión tisular que es la deficiente en el shock va a estar gobernada por dos cosas El gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica Estos dos variables fisiológicas van a ser la que van a hacer que se cause una correcta perfusión tisular Ahora, sabemos que cada una tiene por separado sus componentes El gasto cardíaco que también es conocido como el volumen por minuto depende de qué? Del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca Mientras que la resistencia vascular periférica depende de tres variables Uno es la viscosidad sanguínea Dos es la longitud del recipiente que vendría a ser la longitud de los vasos sanguíneos Y dos es el diámetro del vaso o sea la cantidad de sangre que puede contener este vaso sanguíneo Estas tres variables van a depender de una correcta resistencia vascular periférica Mientras que el gasto cardíaco va a depender del volumen sistólico con la frecuencia cardíaca Y a su vez el volumen sistólico como podrán ver por acá depende de tres cosas La contractibilidad miocárdica La precarga Y la poscarga Si nosotros entendemos esta parte de acá vamos a entender gran parte de lo que vendría a ser la fisiopatología de shock ¿Por qué? Porque sabemos que estas son las variantes fisiológicas que se pueden resumir a un estado óptimo del funcionamiento cardíaco o sea de nuestro corazón porque es nuestra bomba del continente que son nuestros vasos sanguíneos venas y arterias de un estado óptimo de nuestro sistema respiratorio porque aquí se va a dar el intercambio gaseoso en la cual se va a oxigenar la sangre y va a botar dióxido de carbono y del contenido que también es conocido o que también es el oxígeno de los nutrientes adecuados Ahora, si yo tengo por ejemplo una alteración al nivel del motor o sea al nivel del funcionamiento cardíaco como es en el caso de un infarto agüemiocardio ¿Qué voy a tener? necrosis Entonces voy a tener una disminución en la contractibilidad cardíaca voy a tener menor cantidad de masa muscular por lo tanto voy a tener un shock cardiogénico Ya sea a nivel respiratorio o a nivel cardíaco yo tengo una obstrucción un bloqueo por cualquier tipo sea un tamponamiento pericárdico sea una embolia pulmonar voy a conllevar a un shock obstructivo por el bloqueo que está existiendo en este momento Si por A o B yo tengo una vasodilatación marcada o tengo una resistencia vascular periférica alterada estoy alterando directamente el continente lo cual me lleva muchas veces a alterar el contenido porque no va a llegar de manera satisfactoria a los tejidos por lo tanto voy a tener una vasodilatación como les mencionaba o una alteración en la resistencia vascular periférica conllevando un shock distributivo Esta vasodilatación puede ser por diversas causas puede ser por una pérdida de la respuesta nerviosa lo cual me lleva a un shock distributivo de tipo neurogénico por una reacción de nuestro sistema inmune con un patógeno lo cual nos lleva a un shock séptico que pertenece también al distributivo o por un alérgeno que desencadena una reacción anafiláctica que también está en el centro del shock distributivo el shock de tipo anafiláctico y por último también tenemos el otro tipo de shock hipovolémico en el cual yo tengo un proceso hemorrágico estoy perdiendo bastante volumen entonces disminuye mi precarga y eso se traduce en un shock hipovolémico ahora no simplemente va a depender así como vamos a ver a posterior que siempre al inicio voy a tener las manifestaciones clínicas sino el shock así como tiene su fisiopatología también va a tener sus estadios por ejemplo tenemos tres tipos de estadios el estadio compensado el estadio progresivo e irreversible por último en el estadio compensado vamos a tener la aparición de los mecanismos compensatorios como respuesta a la pobre perfusión tisular esto que quiere decir que simplemente voy a tener sintomatología o signos y síntomas que den respuesta a mis mecanismos compensatorios por ejemplo ¿cuál es el síntoma más precoz de shock? es considerado la oliguria que se da por una hipoperfusión renal en respuesta obviamente a este estado de hipoperfusión tisular eso es un síntoma precoz ¿por qué? porque estamos en una etapa de compensación en el shock hipovolémico ¿cómo se compensa esto? bueno sabemos que tenemos por ejemplo el sistema renal angiotensina aldosterona que hace que el riñón se crea renina cuando hay una hipoperfusión esta renina va a transformar el angiotensinógeno en el angiotensina tipo 2 lo que tenemos la encina convertidora en angiotensina lo transforma en tipo 3 en tipo 2 y esto va a producir finalmente una alza de lo que vendría a ser la presión arterial junto con la respuesta de la aldosterona entonces ¿qué más? luego evoluciona el estadio progresivo donde vamos a tener estos mecanismos compensatorios se agotan y ya comienza a aparecer síntomas y síntomas y síntomas de disfunción orgánica como cual por ejemplo en el caso del shock hipovolémico esto o los mecanismos compensatorios se rompen cuando hay más del 20 a 25% de pérdidas en el shock cardiogénico cuando el índice carriaco es menor a 2,5 ya tenemos problemas y por último tenemos el estadio irreversible en el cual ya hay un daño orgánico irreversible y el paciente entra en una falla multiorgánica teniendo como deslace la pérdida de la vida del paciente en el cuadro clínico en el enfoque diagnóstico de lo que vendría a ser el shock cuando me llega un paciente lo primero que yo tengo que realizar o lo primero que tengo que identificar son los signos de hipotensión y signos de que hay una hipoperfusión inadecuada como les indicaba la oliguria que es uno de los signos más precoces de shock eso yo tengo que identificarlo entonces una vez que yo tengo esto y que tengo que presuntivamente el paciente puede estar en un estado de shock por la sintomatología tengo que por ejemplo identificar la como está la presión venosa central si está baja o si está alta debido a que por ejemplo en presión venosa central baja tenemos el shock hipovolémico y el shock distributivo mientras que en con alta tenemos al cardiogénico y al obstructivo ahora yo identifico por ejemplo un paciente con una presión venosa central baja tendría que pensar en un shock hipovolémico o en un shock distributivo pero si a esto por ejemplo tengo un paciente con piel fría y pálida me orientaría más con un shock hipovolémico si tengo un paciente con piel caliente o cc-sodoración más por un shock distributivo entonces en el shock hipovolémico no simplemente va a haber piel fría y pálida también va a haber un cuadro de hipotensión como ya he indicado una presión venosa central y la presión capilar pulmonar baja mientras que vamos a tener en este caso en el paciente una causa de hemorragia o deshidratación el volumen por minuto en el pase de pacientes hipovolémicos va a estar disminuido obviamente ¿por qué? porque estoy teniendo pérdidas a este mientras que las resistencias vasculares van a ser altas por los mecanismos compensatorios a priori en el shock distributivo que vamos a tener un paciente con piel caliente ausencia desodoración moteado o con eritemas más características clínicas del shock distributivo va a depender de qué tipo por ejemplo en un shock séptico vamos a indicar o vamos a encontrar falla multiorgánica o hipertermia por el producto del proceso infeccioso mientras que en un shock neurogénico sabemos que hay una falta de un estímulo simpático por lo tanto ¿qué podemos encontrar? hipotermia bradipnia patrones respiratorios anormales ¿por qué? porque hay una depresión del sistema simpático en un shock anafiláctico vamos a encontrar edema generalizado producto del proceso anafiláctico que está pasando el paciente y la velocidad de instauración va a depender de qué tan rápido vamos a presentar la sintomatología luego tenemos compresión venosa central alta tenemos el shock cardiogénico que vamos a encontrar con piel fía y sudorosa la presión venosa central y la presión capilar pulmonar va a ser alta la resistencia vascular va a ser alta aquí podemos encontrar edema aguda pulmón en el caso sea por causa de una insuficiencia cardíaca podemos encontrar también lo que vendría a ser hipotensión ¿por qué? porque va a haber un gasto cardíaco disminuido producto de la alteración como le dije en la contractibilidad miocárdica y la disminución de la masa muscular y por último tenemos el shock obstructivo en este caso podemos encontrar distensión venosa distensión en la vena del cuello el pulso paradójico podemos encontrar en el caso que sea un nemotorax la etiología a la auscultación vamos a encontrar un silencio en caso sea un tamponamiento cardíaco vamos a ver una disminución de los ruidos cardíacos entonces ya para finalizar el shock no es una enfermedad final como tal sino va a ser un estadio o va a ser una condición la cual nosotros debemos identificar para tratarla en ese momento como ven el shock tiene diferentes etiologías que es hacia donde siempre debemos apuntar debemos primero identificar el shock para poder tratarlo en ese momento pero también para identificar la causa etiológica que es la que en realidad debemos tratar para evitar que el paciente siga en este estado sin nada más que decirle agradecerles por prestar atención a esta pequeña ponencia en cuanto a lo que vendría a ser shock y